Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La semana pasada el presidente Donald Trump ofreció una polémica conferencia a los medios de comunicación a los que descalificó continuamente sobre todo por las supuestas noticias falsas que según Potus están constantemente acechándolo. El mercado hizo caso omiso a eso y las monedas internacionales no tuvieron mucha turbulencia durante esta conferencia. El bloque en conjunto con Rusia y otros productores han firmado un pacto de reducción conjunta de 1.8 millones de barriles por día a partir del 1 de enero y con duración de seis meses. La siguiente reunión se llevará a cabo el 25 de mayo de este año para decidir sobre políticas de suministros si podrían invitar a países exportadores y no miembros y esto hasta ahora todavía no afecta al peso mexicano. Para Economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas